y que es ¡Bua, ba, ba! ¡Tú, tú, tú! Yo estoy accojonando, ¿esto qué es? ¿Qué cojones? ¡Bua, ba, ba! ¡Tú, tú, tú! Yo estoy accojonando, ¿esto qué es? Qué cojones No, va, va, tú, tú me estoy acojonando ¿Esto qué es? Entonces les dijo Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá grandes terremotos Y en diferentes lugares habrá hambres, pestes, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces habrá grandes señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria.